Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Alpine porque el equipo Alpine ya posee sustituto para Fernando Alonso ni más ni menos que Pierre Gasly y bueno, como sabemos el corredor francés hará pareja junto con su compatriota Esteban Ocon en la temporada 2023 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el acuerdo llega luego de la liberación de parte de escudería Alfa Tauri y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, entre franceses queda todo, como sabemos la escudería Alpine anunció finalmente el piloto que hará pareja con el también francés Esteban Ocon de cara a la temporada 2023 es ni más ni menos que Pierre Gasly, bueno, no es una gran sorpresa puesto que era una de las alternativas que ya se barajaban desde hace algunas semanas, falta de que Red Bull Racing encontrara un sustituto para su conjunto cantera y bueno, con esto Alpine, como sabemos el Pine escuadra gala, aunque con su cuartel central y fábrica en Enstone, Reino Unido poseerá dos pilotos franceses que aparte pertenecen a la misma generación, o sea Esteban Ocon y Pierre Gasly dicho sea de paso que no tuvieron la mejor de las relaciones y bueno, Gasly firma con la opción de contrato preferida en la Fórmula 1, el famoso multianual que deja más preguntas que respuestas y bueno como seamos, Pierre Gasly llegó a la Fórmula 1 a finales de la temporada 2017 debutando con el entonces equipo Tororroso que lo eligió para llenar un hueco del piloto español Carlos Sainz Jr. deseoso de partir hacia curiosamente el equipo Renault que también deseaba dar salida a Daniel Viatt en el año 2018 disputaría su primera temporada completa a la máxima categoría llegando un año después a su gran oportunidad Red Bull Racing y bueno, la salida del australiano Daniel Ricciardo dejó un hueco en el equipo principal que fue cubierto por el piloto francés y bueno, Pierre Gasly no cumplió la expectativa fue superado mucho por el neerlandés Max Verstappen quien está a punto de ser bicampeón mundial decidiendo Red Bull Racing devolverlo a Scudri a Tororroso luego de tan solo 12 competencias y bueno, ahí consiguió lo que no fue capaz de hacer con el equipo principal subir al podio y bueno, desde aquel entonces Pierre Gasly va camino a completar otras 3 temporadas con el equipo domicilado en Fansa que no dudó en ejecutar la cláusula de renovación de cara al año 2023 sin embargo, ante la opción de marchar a un equipo de fábrica en la poca expectativa de futuro en Red Bull Racing el equipo de las bebidas energéticas facilitó su salida hacia el equipo Alpine que se va a transformar en el tercer equipo para el que pilote y bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo Gasly estoy encantado de unirme a la familia Alpine y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera a la Fórmula 1 conducir para un equipo que tiene raíces francesas es algo muy especial conozco los puntos fuertes de Alpine después de haber competido contra ellos en los últimos años claramente su progreso y ambiciones son muy impresionantes quiero agradecer a Red Bull ya que esto marca el final de nuestro viaje de 9 años juntos y bueno, gracias a su confianza y apoyo me convertí en piloto de Fórmula 1 y lo que hemos logrado con Scudery Alfa Tauri en los últimos años ha sido muy especial de cara al futuro quiero dar el máximo y utilizar toda mi experiencia para luchar por los podios y en última instancia contribuir a la lucha por Alpine por los campeonatos en el futuro me gustaría dar la bienvenida a Pierre a la familia Alpine es un piloto talentoso que contribuirá positivamente a nuestros objetivos en la Fórmula 1 Pierre está completamente motivado por la ambición y el proyecto que hasta la fecha ha sido sello distintivo del proyecto Alpine como piloto joven pero con gran experiencia y éxito su trayectoria está en línea con la nuestra y esperamos crecer juntos todo eso añadió Loren Rossi y bueno y con esto concluyó el jefe del equipo misileado en Enstone o sea, Otmar Sofnauer estoy muy feliz de que Pierre se une al equipo para 2023 y más allá ya es un talento probado dentro de la Fórmula 1 y esperamos aprovechar eso dentro del equipo nuestro equipo tiene varios objetivos para las próximas temporadas creo firmemente que nuestra alineación de pilotos es un gran reflejo de la gran desambición del equipo confío en que Pierre y Esteban puedan juntos motivar el equipo a continuar su progreso su progreso hacia estos objetivos también nos gustaría agradecer a Red Bull por aceptar los términos para permitir que Pierre dé este paso y con esto me despido adiós, que me fuera chao